La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La esperanza del Antiguo Testamento. Vamos a Hebreos en el capítulo 11 y los versículos 17 al 19 dicen así. Cuando Abraham fue probado por la fe ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, estuvo a punto de ofrecer a su hijo único. Habiéndole sido dicho, en Isaac tendrás descendientes de tu nombre. Abraham pensaba que Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos. Por eso, en figura, volvió a recibir a Isaac. ¿Cómo podría volver a la vida un cuerpo humano que ya no existe? Es decir, humanamente cuando alguien muere, y es más, a veces recalcamos, para todo hay solución, menos para la muerte. Y eso es falso. Para todo hay solución. Por supuesto que también para la muerte. Se llama el poder de Dios. Y en este caso se pone a Abraham como ejemplo. ¿Por qué él aceptó la invitación de tomar a su hijo, a quien él amaba, a la hora de ir allá a un monte, levantar un altar, poner al hijo ahí, quitarle la vida y ofrecerle al holocausto? Esa fue la instrucción que Dios le dio. Y él, por la fe, obedeció. Pero nos aclara a Hebreos que él iba pensando, mi hijo va a morir, pero Dios es poderoso para resucitarlo. Qué interesante. Así que él dijo, bueno, yo cumplo con mi parte y Dios va a cumplir con la parte. Lo va a resucitar. ¿Y cuál es el problema? Hay solución para la muerte. Pero no solamente esa evidencia hemos visto. Realmente el Antiguo Testamento tiene muchas evidencias que los personajes creían en el poder de Dios que tiene sobre la muerte. Ya en el Antiguo Testamento, Howe, por ejemplo, recuerdan que dijo, aunque esté angustiado y aunque afligido y voy a morir, con mis propios ojos veré a mi Redentor. Yo sé que él vive con mis propios ojos. El mismo profeta Isaías, él dice, claro, dice, cuando alguien muere, pero murió confiando en Jehová de los ejércitos, o lo que él le llama justos, él dice, la tierra devolverá a sus muertos. ¿A qué está anunciando? A la resurrección. El salmista, tanto en el Salmo 49 como en el 71 y más Salmos, él lo que está diciendo es, aun cuando esté rodeado de enemigos, y aun cuando el impío aparentemente le va mejor, va a llegar un momento en que tanto impíos como justos vamos a morir. La diferencia será ahora cuando él nos resucite, porque el impío no podrá hacer uso de su riqueza, ni su buen nombre, ni su poder para poder seguir viviendo, pero el justo tendrá el favor de Dios, que lo resucitará y vivirá para siempre. Y así podemos seguir, por ejemplo, Isaías también, en el caso de Daniel, hablaron y profundizaron sobre el tema. Ellos estaban bien claros. El ser humano es pasajero acá. Nuestros días pasan rápido. Somos como la flor del campo, decía Isaías, que nace por la mañana, crece, pero a la tarde ya se marchita la flor. Pero la promesa del Señor y el poder de Dios, eso no pasa. Y aun cuando vamos a ir de pronto a ser sepultados o nos van a llevar allí, para dejarnos en una sepultura, el Señor de allí nos levantará. Y en el caso de Abraham, él decía, hay poder en Dios y él resucitará a los muertos. ¿Qué lecciones podemos aprender acá? Bueno, tres lecciones. Si el tema de la resurrección final en épocas del Antiguo Testamento, con especial énfasis, en las declaraciones de Job, de algunos salmos y de los profetas, Isaías y Daniel, era muy claro para el pueblo de Dios, mucho más lo es para nosotros. ¿Por qué razón? Porque Cristo ya murió y resucitó. Y dos, la ciencia moderna enseña que toda la materia está compuesta de átomos y hay toda una explicación allí. El Señor no se complica, Él solamente habla y las cosas se hacen. Y finalmente, se estima que existen dos billones de galaxias y que Dios las ha sostenido. ¿Por qué no vas a sostener tu vida y mi vida? ¿Y por qué no las va a levantar de nuevo? Que así sea. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!